Ir o no a una boda, aunque pueda parecer mentira, ese es el último debate que podría estar dividiendo al PP. Javier, el exalcalde de Vitoria y actual vicepresidente de Acción Sectorial del partido, se casa el 18 de septiembre, Javier Maroto. La cuestión es que lo hace con una persona de su mismo sexo. Maroto, al que Rajoy incluyó en junio dentro de la nueva dirección popular, invitó a su jefe. Sin embargo, todavía no se sabe si el presidente del gobierno y del PP acudirá al enlace. Muchos populares, entre ellos parece ser que Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, le habrían aconsejado que no vaya. No sería coherente con el recurso que el PP presentó ante el Constitucional contra la ley de Zapatero que legalizaba las bodas gays. Varios miembros del partido, como Costedal, niegan que exista tal polémica. Protagonizó una de las huidas más espectaculares de la historia carcelaria y algo aparentemente tan inofensivo como un tuit podría dar al traste con sus planes. Hablamos del narcotraficante mexicano Chapo Guzmán. Es una de las personas más buscadas del planeta. Su hijo lo sabe y por eso cubrió con este emoticono la cara del que todos creen es su padre. A gustito, aquí ya saben con quién, escribió. Sin embargo, Alfredo Guzmán se olvidó de desactivar el geolocalizador de su móvil. El Chapo podría estar en Costa Rica. Las autoridades mexicanas han confirmado la autenticidad del tuit. El problema que tienen ahora es que no saben en qué Costa Rica buscar. Además del país, se da la circunstancia de que una región de México también se llama así. Evitar el linchamiento de cinco jóvenes es una acción loable en cualquier lugar del mundo. Pero, desgraciadamente, en ocasiones los contextos sociales pueden volverse en nuestra contra. Esto es lo que le ha sucedido a Zaid Abu, un empresario palestino que ayudó a cinco estudiantes norteamericanos perdidos en un barrio de Hebrón. Ha sido amenazado por sus vecinos. Los cinco judíos de una academia religiosa de Brooklyn se encontraban de viaje por Cisjordiania cuando su vehículo fue atacado. Cuando se encontraban sin escapatoria, el señor Abu les abrió la puerta de su casa para que se refugiaran. A pesar de las amenazas y de los insultos recibidos, dice que se siente orgulloso de su acto. Homo sapiens, habilis, antecesor y ahora Homo naledi, un equipo científico integrado íntegramente por mujeres, ha descubierto una nueva raza humana en un yacimiento de Sudáfrica. El hallazgo se ha producido en una cima de difícil acceso, en donde se encontraron restos de unos 1.500 individuos. De ellos, 15, pertenecen a esta nueva especie. Los expertos creen que los restos fueron depositados allí en lo que podría ser uno de los primeros ritos funerarios de los que tenemos constancia. La presentación ante la comunidad científica de este hallazgo no ha estado exenta de polémica. Hay quien pone en duda que un ser con tan poca capacidad cerebral pudiera realizar este tipo de rituales. Dar el parte meteorológico no es una tarea nada fácil. En el imaginario colectivo guardamos anécdotas de todo tipo relacionadas con el hombre del tiempo. Pues en esta ocasión, Leivy Vitovni, el meteorólogo del Canal 4 de Reino Unido, se ha lucido atreviéndose a pronunciar el nombre de un pueblo de Gales ilegible para la mayoría de los mortales. Su hazaña ha conseguido que las redes sociales se vuelquen con él. Escúchenlo. Un nombre complicado de pronunciar. La vela es una de sus pasiones y en Galicia tenemos uno de los mejores campos de regatas. El rey Don Juan Carlos ya está en San Senso, donde se celebra una prueba náutica. A pesar de sus problemas de movilidad, el monarca no está dispuesto a perderse la competición. Eso sí, ya ha dado un pequeño susto. El bastón en el que se apoya se le escapó de las manos tras un tropezón. Mantuvo en vilo a las autoridades durante unos segundos, pero todo quedó ahí en uno de los sobresaltos a los que nos tiene acostumbrados. Era uno de los mejores captando el alma de los protagonistas de sus retratos. Los políticos estaban entre sus modelos favoritos. Llegó a dudar si se había equivocado de oficio. Sus fotografías no dicen lo mismo. Alberto Schomer se va, pero nos deja como legado sus instantáneas. Este fue uno de sus últimos encargos. Retratar a los candidatos a la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones de mayo. La fotografía psicológica era su especialidad. Ante su cámara pasaron los grandes hombres y mujeres de la economía, de la política y la cultura española. El fotógrafo vasco ha muerto a consecuencia de un cáncer. Schomer era uno de los nombres capitales de la fotografía española de los últimos 40 años. dan fe de ello los más de 60 libros que recogen sus famosísimas series.